Manuel Narváez Robles, presidente del Poder Legislativo, opina que con la creación de la nueva Secretaría de Cultura se logrará bajar más recursos económicos para este rubro. Al respecto, Narváez Robles expresó. Hasta ahorita, en esta administración, los asuntos de este tipo se habían manejado con un centro operativo que conocemos como SECAN, el Centro Estatal de la Cultura y las Artes de Nayarit. Con un excelente desempeño, pero que en los nuevos tiempos, donde se busca que los valores nayaritas de la cultura y las artes tengan más amplitud de recursos, de programas nacionales, de, como decimos por acá, de bajar dinero a este tipo de asuntos, le da mucho más facultades, poder, espacio, tratándose de una secretaría que tratándose de una coordinación o de un comité o de un consejo. Esto nos parece, decía yo ayer, que nos estábamos tardando. Yo creo que el nivel que tiene la gente dedicada a la cultura y a las artes de Nayarit se merece desde hace muchos años una coordinación de nivel de secretaría y eso es lo que se pretende en este momento, crear para poder bajar los recursos o bajar más recursos. Posteriormente, Manuel Norváez Robles expresó que en Nayarit existen verdaderos talentos culturales y artísticos de los cuales merecen más y mejores apoyos a través de la nueva Secretaría de Cultura. Y que situaciones de las que nos sentimos tan orgullosos como el propio Valet Mezcal Titán, por mencionar algo, que tenga mucho más espacio, mucho más expectativa para poder, si con expectativas no tan amplias ha logrado un sitio mundial, pues creemos que con una expectativa mayor seguramente que vamos a tener todavía mucho más orgullo en poder decir que somos paisanos de ese Valet mundialmente conocido. Gracias por ver el video.